La violencia desatada en Cancún Aunque usted no lo crea, pero con la violencia desatada en Cancún, era bola cantada. Elementos ministeriales y castrenses dieron con un centro de entrenamiento del crimen organizado en la colonia irregular Tres Reyes en Cancún, Quintana Roo. En un operativo, en el que fueron recibidos a balazos en primer término, lograron ingresar a la zona, pero los atacantes lograron darse a la fuga con rumbo desconocido. En el lugar, hallaron indicios que pudieron presumir que ahí se cometían actos criminales y se detectó una pista de adiestramiento rústica, una casa de construcción, así como dos vehículos, uno con reporte de robo y otro identificado en probables hechos delictivos, además de una motocicleta. Los elementos policíacos revisaron el terreno, ubicando al parecer una fosa con olores fétidos y en los alrededores armas blancas y latas de cerveza. Se aseguraron nueve casquillos percutidos, tres cartuchos útiles, un machete, neumáticos, cuatro chalecos balísticos y derivado de olores fétidos que emanaban de la zona y se ubicaron dos pozos que podrían ser utilizados como fosas clandestinas. ¡Gracias!